A ver, Ramsés, Pemex y CFE. Bueno, lo que voy a empezar... Ahí está el grueso de todo. Porque si no fuera por Pemex y CFE, no estaremos con estos problemitas ahorita. Entonces hay que definirlo como cuando estábamos en la preparatoria. Una cosa es perspectiva y otra cosa es prospectiva. Menos que tú estudias de ingeniería, ¿verdad? Sí. Entonces, la perspectiva hay que entenderlo en el siguiente sentido. Se necesita establecer un plan de negocios ligado a la operación para recuperar a lo que están dedicados cada una de las empresas. Vamos a poner, Pemex debe estar dedicado solo a la extracción de hidrocarburos y poner la materia prima suficiente para su transformación dentro de la nación. Esto es exploración y explotación de pozos. Punto. Punto. Y eso es lo que las calificadoras, en la perspectiva, no han visto un plan, aunque ya se presentó en diciembre, ¿cuál es el plan? En Nueva York, mal presentado, donde los que lo presentaron dijeron que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Ok. Entonces, en base a eso, lo que quieren ver es, si yo te presté un dinero para que sacaras esa cantidad de hidrocarburos, no estoy viendo yo, como calificadora, cualquiera que sea, ¿cuánto y cuándo vas a tener ese volumen de hidrocarburos para que me pagues lo que yo ya te presté? Esa es la perspectiva que no ven ellos. En la Comisión Federal de Electricidad es lo mismo. No se ve cómo van a incrementar la generación de electricidad, porque ellos tienen el mercado cautivo de la parte doméstica, que es lo que afecta directamente a la economía del país, que son las tarifas domésticas. Entonces, las calificadoras y todo el mundo, lo que estamos viendo, y no hay que confundir, es la perspectiva, es que no existe un plan en donde determine el cómo y cuándo. Y entonces aquí vamos a llegar a una curva que me gusta mucho, es cuánto dinero tiene el gobierno y hasta cuánto puede darle a Pemex y a CFE para poder llegar a esa perspectiva del negocio. A la perspectiva realista e ideal, que permita que puedan hacer su negocio, uno de generar electricidad y el otro de encontrar y extraer petróleo. Y recordemos, Eduardo, que también ya hubo algunos, se presentaron unos planes de rescate que tampoco gustaron. Y eso lo voy a decir a lo que estás comentando, doctorado. Las calificadoras en su momento también dieron ciertos datos que tenían que haber tomado las anteriores administraciones, tanto de Pemex y CFE, que no se tomaron en cuenta y que cada año hay que presentar un plan de negocio, que lo avala también la Cámara de Diputados y el Senado y el Consejo Administrativo. Eso quiere indicar que no hemos hecho nuestra tarea y me involucro todos nosotros. ¿Por qué? Porque no existe un plan de perspectiva de largo plazo. Lo que existe es un plan de prospectiva, que es la diferencia de prospectiva, de prospectiva a un objetivo sexenal. Sí, o sea, es el año que entra y el año que entra y eso. Como siempre. Exacto. Entonces, los calificadores lo que están viendo es, no me interesa tu prospectiva, me interesa tu perspectiva del negocio, ¿cómo le vas a hacer para llegar a lo que tú me dijiste hace 20 años? ¿Te acuerdas lo de Piedriegas? Y no has llegado. Y no has llegado. Entonces, el inconveniente es que ahora hay una curva en la energía. El hidrocarburo estaba perdiendo valor y la parte de energías infinitas está aumentando la cantidad. Cuando ahora es de energías infinitas estás hablando de eólica, solar, y además las tecnologías cada vez más baratas. Más baratas, y la idea es que todo el mundo y todos nosotros estamos electrificados. Es decir, la electricidad es la parte fundamental. Entonces, ¿qué dice? Y cada vez más consumimos más, porque ahora, si no tienes, por lo menos, cuatro enchufes en una pared, estás frito. Pero necesitas uno, ¿qué para esto? ¿Para esto? ¿Para la computadora? ¿Para el celular? ¿Para el celular? ¿Para el reloj? Es de locos, hasta para el reloj lo tienes que cargar. Entonces, la perspectiva que dicen todo el mundo es, ¿cómo le haces para que llegues a tener el flujo de efectivo para que continúes con el negocio? Entonces, el problema barricado hoy en día es, si el gobierno solo tiene dinero, hasta cierta cantidad, para ambas empresas productivas del Estado, ¿cómo le vamos a hacer? De hecho, yo me lo voy a comprar. Entonces, tienen que entrar los privados. Entonces, lo importante es lo siguiente. Sí. A ver, veo que también utiliza mucho la parte que dice privatización, y quiero dejarlo bien claro también. Privatización significa que tanto PEMIS y como CFE, el Consejo Administrativo no está integrado por el Secretario de Energía y el Secretario de Hacienda. Si no estuvieran ellos dos y hubiera una persona civil, entonces ahí sí hay una privatización. Pero además la privatización no solamente es quien maneja, es quien es dueño de... Y controla el todo de... Claro que sí. Entonces, lo importante, todo esto hay que aclarar... No son privadas y nunca serán privadas, como se ve en el corto plazo. Ok, porque PEMIS y CFE lo que tienen que hacer en su prospectiva es, yo PEMIS voy a administrar 2.4 millones de barriles diarios y más de 5 millones de pies cúbicos para que el crecimiento energético del país tenga la materia prima suficiente. A ver, pero por qué PEMIS además voy a manejar ductos, voy a manejar barcos, voy a manejar pipas, voy a manejar gasolineras. O sea, eso no es un negocio. No hay empresa petrolera importante en el mundo que maneje todo lo que ustedes llaman el downstream, el mainstream y el upstream, ¿no? O sea, una petrolera petrolera, su negocio es extraer petróleo. Y gas. Y gas. Y no hay gas. Punto. Que yo sepa que son... Lo único que hace es eso. Y tiene sus propias refinerías, pero no controla el mercado. Pero contrata ductos, contrata, da concesiones de gasolineras, pero no se mete más. Pero aquí además las rondas están paradas, Eduardo. O sea, Pemex es como el seguro social. Te cuida desde que naces, en la maternidad, y hasta que te mueres te da el velatorio. No hay compañías seguros que aguante eso. Mira, o sea, yo lo que quisiera tal vez poner en la mesa es que estamos viviendo un contexto y entiendo que Liliana probablemente tiene otra posición en esto. Estamos viviendo un contexto porque la mayoría de los gobiernos, o gobiernos importantes para no decir la mayoría, se les está acusando de uso de información falsa, de manipular los datos económicos. Ustedes saben que Japón tuvo a finales de enero un problema en el que se habla de que el 40% de los datos económicos eran falsos. Grecia casi quiebra porque repotó mal sus datos. Grecia sucedió lo mismo, el Reino Unido sucedió lo mismo, China sucedió lo mismo. Entonces, aquí es cuando creo que nos tenemos que ir a los fundamentales. Yo entiendo que las calificadoras tratan de medir qué tanto estás creciendo y si estás cumpliendo el crecimiento o no está el crecimiento. Yo creo que el presidente tiene la obligación, tiene el derecho de acusar al anterior, porque todo presidente puede acusar al anterior, es como un derecho así como ganado en el momento. Porque Pemex iba muchos años a estar mal administrado. Pero ahora tiene la obligación de entregar un plan para sacarlo adelante. Que es lo que falta, ¿no, Ramsés? Sí. Y a mí lo que me gustaría es un plan basado, no en lo que diga una calificadora, sino realmente en los planes de crecimiento. Para concluir, Ramsés. Entonces, lo que es importante y tomando el punto este es, nosotros en México no tenemos un plan energético. Tenemos ocurrencias energéticas. Claro. Entonces, plan energético, me refiero yo a que yo tuviera, por ejemplo, en Estados Unidos tienes más de 110 días de crudo para que no importes. En México tenemos, con todos los barcos, tres días, cuatro días de crudo. Quiere decir que si no hay crudo, ya se cerró. Porque nadie lo planeó nunca. Y es lo que hay que hacer. Y eso creo que es la opción que tiene el presidente. Última pregunta, 10 segundos. ¿En Pemex hay la gente capaz de planear eso? Sí. Bien. Porque ya sabes que ahora dicen que toda la gente está yendo de Pemex, que no. Y no es cierto. No, sí hay la gente. Bien. ¡Gracias!